La seguridad hídrica de la comunidad está comprometida. Bueno, esta comunidad se llama San Pedro de los Landeros. Mi abuelito se llama Canuto y su hermano, que es Eugenio. Ellos son los primeros que estuvieron aquí en la comunidad. La de las principales problemáticas es lo que es el agua. Echan el agua tres días por la noche y son alrededor de tres horas en el día. En ocasiones ellos tienen que almacenar agua en aljibes, en cisternas, en depósitos, en tanques de agua elevados para poder contar con el recurso hasta que les toque nuevamente el abastecimiento. La comunidad está enclavada en una zona de producción de agave. Y el agave junto con otros cultivos son los que poco a poco están avanzando hacia este famoso sitio de recarga llamado Volcán de Tequila. Sin embargo, no están ciertos del impacto que esto les puede generar a ellos. Las soluciones son soluciones basadas en la naturaleza, es decir, replicando lo que la naturaleza hace de manera natural antes de la intervención del hombre. Esto podría darle muchísimas posibilidades a muchas comunidades en México con dinero específicamente dedicado a lo relevante. Y no necesariamente estamos hablando de inversiones multimillonarias, estamos hablando de inversiones focalizadas en soluciones basadas en la naturaleza y soluciones de impacto directo en las comunidades. Gracias por ver el video.